¡Oh! Vino con dos perros tiene ahora, mirá. Dos perros y un novio, que es el marido. ¿Cómo cambian las cosas? Increíble. Antes no tenía ni perro ni novio. Ahora tiene dos perros, un novio, y ese novio es el futuro marido. Como ella declaró en la etapa de la revista Gente, mi próximo novio va a ser el marido. Así que yo ya estoy esperando el casamiento, ya lo hablé con Willy y Poloi. Apenas, apenas sepan del casamiento de los chicos, así como le mando un beso a Adrián Suar, que va a ser papá, un beso grande al Chueco y a Griselda Siciliani, que van a ser papá. Apenas sepan del casamiento. Yo estoy anotando casamientos ya para ellos que vienen, que me están invitando. El desaire, Pico, por favor, quiero ir. Se va, Mónaco. Paren, chicos, no pongan la foto ahí atrás. ¿Para qué? ¿Les vas a dar un infarto, Poli, a Willy? Que no se puede casar, chicos. Ya la pasaron mal el año pasado. Ya está, Forlán ya está, ya está. Forlán ya está en otro tema. Nosotros estamos, nosotros estamos en Europa, otra cosa. Nosotros estamos en el Principado. Para aparte, te quiero contar que este fin de semana a falta de un perrito, que es el que me regalaste vos. Acá está. Que se llama China. China. Ya la estoy disfrutando. Es perigual de ella. Ay, va a morir. Adopté un perrito en La Rioja. Mirá lo que es. Necesito hacer una consulta a Moria, porque en realidad lo adopté y también lo compré, pero porque me dijeron que era Chihuahua. Y era el día de la madre, mi mamá moría por tener un Chihuahua. Y bueno, lo vimos caminando por la calle con un señor. Es Chihuahua, un Chihuahua medio extraño. Mi hija tiene dos, pero no, nunca vi un Chihuahua. No, puede ser. Chihuahua, Marcella, es perro. Yo te cuento, Moria, lo que me dijeron y vos vas a analizar a ver si es Chihuahua o no. Iba un señor caminando a media cuadra este perrito. Mi mamá lo para en la calle, 12 de la noche en La Rioja, y el señor nos dice, es Chihuahua. Y le decimos, qué lindo. Yo le digo, bueno, quiero comprártelo. ¿Lo vendés? No, me dice, ¿cómo lo voy a vender? Es mi perro. No tiene un hermanito o algo, no, no tiene nada. Es mi perro, no sé qué. Se va el señor, a los cinco minutos vuelve. Y me dice... Te lo vendo. Puede ser que te lo venda. Una viveza. Y yo tendría que haberle vendido a este gran danés. Vendéselo. Ya, ya, entre sí, a ver, cualquiera. Pero perdón, yo conozco un poco de Chihuahua. No es Chihuahua. Es divino el perro, ¿eh? Pero la verdad, maestro, la verdad es un Chihuahua... Perdón, ¿qué pasa? Es un sueño igual, Marcella. Ese es el maestro. Ese es el que borró tu bailar, cuidado. Los Chihuahuas son muy besuqueiros, ¿eh? Pero sé, tuve 14 horas de auto por debido a las cenizas y como teníamos que venir a ensayar... ¿Y te lo cobró el pibe? Claro, me lo cobró, pero fue todo muy lindo. El chico me dijo que en realidad no le podía dar vacunas. ¿Cuánto? 500 pesos. Le dio la cara. ¿Está vacunado? Está bien, está bien, pare, pare, pará, 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 pará. Está bien, está bien, 500 pesos. ¿Con papeles el perro? Una ganga. Pasa que me aumentó 500 porque mi mamá, como el señor... Te aumentó 500, no, te cobró 500. ¿Qué valías? Ah, 0 a 500. Los Chihuahuas son carísimos, Moria. Sí, es verdad, los Chihuahuas con papeles. ¿Este te trajo papeles? ¿No es un perro trucho, Marcella? Me dijo que no tiene papeles, que no tiene vacunas porque era muy chico, que tenía parásitos, tenía todo. Es bastardo. Pero el señor lo que me dijo fue, bueno, yo te lo vendo, pero vos dale de comer. Dice que él realmente no tenía para darle las vacunas, no tenía para darle de comer y le estaba dando solo leche, así que la perrita estaba desesperada de hambre, pero... Nos metimos en la historia del perro y nos olvidamos de Mónaco. ¿Cómo anda? Está acá en Argentina, va a venir un día al programa, qué sé yo. Yo lo quiero mucho al Chihuahua, pero qué sé yo, estamos hablando de un perrito, lo amamos, 500 mangos, maestro, le saliste aquí, ¿eh? Parece lo que van en el taxi. Te digo, pero... ¿Cómo anda Mónaco? Lo hubieras pagado. Sí, yo por los perros, olvídate, no hay problema. Ya soy el príncipe, Mónaco. Pero qué tal vino Mónaco de vacaciones, ¿qué trajo de regalo para Zaira Nara, el amigo Mónaco? El amigo... Es amigo de mis amigas, qué sé yo. El amigo de tus amigas, ¿qué trajo de cuando vino de... Jugó dos torneos, dos primeras rondas abajo. No sé, la verdad que no tengo nada de tenis, te juro, nada. ¿Qué trajo de regalo? De regalo sí sabés que te puede haber traído un perfume, ¿qué trajo? No, nada, no me tiene por qué... ¿Lo viste? Sí, pero lo vi, obviamente, lo vi una vez. Lo vi una vez que fui a un recital con mis amigas. Una vez lo vi. Perfecto, señores, una vez lo vio. Ustedes atestiguan eso, si ustedes son citados a declarar, son dos personas que se hacen así. De lejos, yo en un juicio los pongo de testigos. Sí, sí, olvidamos. Estigo falso. No, 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 si a uno se pone colorado, no pueden entrar al juzgado, vos te pones colorado. ¿Ustedes atestiguan que lo puede haber visto una sola vez? El otro dice, sí, sí, ustedes no van a volver ni a necocheas, ni a pescar van a poder volver. Una sola vez por semana, lo que... Marcia, estoy sola, es la verdad, y no idealicemos una relación que no existe. Bueno, señores, se viene el electro dance, no vamos a hablar más de Mónaco. Vos te estás vistiendo muy honda tequila, te veo como muy inspirado. El jueves estamos ahí. Sí, y esta rebeldía que tuviste, nos piste unirnos a todos a tequila, hasta Lana, porque hoy Lana está muy feliz que dice que el look de todas es muy la honda de un boliche, de ir a bailar. Espero que las coreos lo representen. El jueves te llevamos a vos. Bueno, está bien, voy. Perfecto, el jueves la vamos a llevar, y si ven que viene Pico también, ¿eh? Exactamente, vamos a ver, señores. No lo vamos a ver. Lo he visto varias noches a Pico ahí, antes de estar con vos, ¿eh? ¿Hace cuánto que sale? No sé por qué le dicen Pico, porque... Señores, atención. Lo mandó el segundo. Señores, atención. Sí, otro. Señores, atención. Se viene el electro dance, se viene Zayran Arapier. Friese, presentado por Claro. ¿Claro? ¿Sabías que con supercarga, Claro, tenés más beneficios? Dos cargas rinden más. Tienes dos destinos para complicarte gratis. Cien SMS y cien pesos de saldo de regalo de más. ¡Bueno! Para solo cero noventa y nueve minutos, a cinco números. Claro, a cinco números, claro, que vos elijas. Ya sabés, compara. ¡Claro! Rinde más. ¡Maila Zayran Aras! Todavía no demona cuando acerca, rimando el bochín. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Na, na, na, come on! ¡Na, na, na, come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Na, na, 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 come on! ¡Na, na, na, come on! ¡Na, na, 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 come on! ¡Na, na, na, come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Na, na, na, na! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!